¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari presenta la alineación de su academia de pilotos la Ferrari Drivers Academy de cara al año 1022 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari va a realizar algunos cambios y tendrá a 7 hombres incluyendo en Fórmula 1 al hijo del legendario Michael Schumacher, o sea Mick Schumacher y al ruso Robert Schwarzman y también tendrá a dos feminas, o sea dos mujeres y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, Scuderia Ferrari continúa trabajando desde la base para seguir asegurándose su futuro en la competición de automovilismo su academia de pilotos, o sea la Ferrari Drivers Academy está por un buen momento de forma y va a tratar de seguir creciendo de renovarse y mantenerse como una referencia en el motorsport internacional de cara a los años siguientes y bueno, tal y como esperan en la firma con cuartel general domicilado Maranello luego de presentar su alineación para este 2022, un año en el que habrá algunos cambios entre sus pilotos bueno, así los dos grandes nombres que salen a la palestra dentro del programa son indudablemente el joven alemán Mick Schumacher y el joven ruso Robert Schwarzman por un lado campeón de la Fórmula 3 y Fórmula 2 e hijo del legendario Chumi va a continuar como piloto oficial del Mundial de Fórmula 1 con el equipo Hasef Juan Tim mientras va a compaginar su labor con 11 grandes premios como piloto reserva de Scuderia Ferrari en el año 2022 a la espera de seguir subiendo en el escaflón del equipo con cuartel central domicilado Maranello por otro lado, el ruso que no competirá el año siguiente en Fórmula 2 luego de quedar subcampeón y volver a fallar en su intento de lograr el campeonato será otro de los pilotos de pruebas de Ferrari para esta nueva campaña junto al italiano Antonio Giovinazzi que abandonó Alfa Romeo al terminar la reciente temporada 2021 así, otra de las noticias que Ferrari no tendrá ningún piloto de la Fórmula 2 de este 2022 la escudería decidió finalizar su relación con Marcus Sandström que se unió al programa en el año 2017 ya llevaba dos años en la categoría intermedia del camino hacia la Fórmula 1 y bueno, tampoco estará en ella Callum Eilod esto debido a que él competirá en IndyCar Scuderia Ferrari comunicó que el británico se tomará un año sabático en sus labores con los italianos que va a emplear corriendo a tiempo completo con el equipo de IndyCar Series, Junko's Racing y bueno, así queda fuera del ámbito de trabajo de la FDA al no poder ofrecerle un apoyo adecuado según el comunicado del equipo italiano así lo siguen los próximos nombres se encuentran en la Fórmula 3 Ferrari va a tener que dar un paso, el tercer paso hacia el Gran Circo al hermano de Charles Leclerc que también es piloto o sea, Arthur Leclerc que va a buscar el título en su segundo año la categoría con la escudería prema y a Oliver Wehrmann el nuevo fichaje de la Escuela de Pilotos que será compañero del joven Monegasco luego de ser uno de los pilotos jóvenes más llamativos del reciente año 2021 en el cual ganó la Fórmula 4 alemana y su homónima italiana por último, en el resto de las categorías inferiores Scuderia Ferrari tendrá mucho más presencia en la Fórmula Regional Europea los italianos van a contar con el piloto bosnio de nacionalidad sueca Dino Veganovic mientras que las diferentes Fórmula 4 de Europa Scuderia Ferrari va a contar con Maya Geug que como sabemos fue la primera mujer en unirse a la FDA James Wharton y Rafael Cámara como nueva incorporación por último, el noveno nombre es el de la piloto española Laura Camps Laura Camps Torras que con 7 años va a competir en karting aunque también va a probar algún coche Fórmula 4 durante este 2022 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!